Seguimos en espera de esta sexta prueba, ya abren las compuertas y están en carrera la otra banda, digo, salió en el último lugar, mientras tanto los primeros 100 metros, exclusive son al frente, despegan medio cuerpo, Pomeroy Lady le ataca afuera en el segundo lugar, a cuatro cuerpos, la otra banda pasa al tercero a medio, en el cuarto, Sapphire Beach, que domina por solo el pescuezo a Japonesa, faltando 600 metros para el final, exclusive son solo al frente con dos cuerpos y medio, la otra banda pasa al segundo y trata de acercarse adentro, lo está haciendo en los 400 metros finales, exclusive son medio cuerpo al frente, la otra banda sigue atacándole adentro, y están parejas en los 250 finales, sigue la lucha exclusive son la otra banda, Sapphire Beach, se acerca afuera y pasa la delantera en el tercero, avanza japonesa Sapphire Beach, un cuerpo al frente aquí en los 25, ataca japonesa, creo que llegó tarde Sapphire Beach, ahí por cabeza, a nuestro juicio la ganadora, aquí en la sexta.